Les recordamos a todos que el siguiente duelo sería entre 20 y versus de Gia, así que los concursantes por favor vayan preparándose. Oye de Gia segura que estás lista para este duelo. Por supuesto Kandas no tienes nada de qué preocuparte, he estado practicando mucho este juego y no es tan difícil, o eso es lo que creo. Bien solo quiero que sepas que nadie te está presionando, y que si ganas o pierdes el duelo, nosotros y la gente del desierto estaremos muy orgullosos de ti. ¿Perder qué es eso? ¿Es alguna nueva comida o algo así? Ah no te creas daré mi mejor esfuerzo. Te deseo mucha suerte de Gia, y si de casualidad llegas a ganar, recuerda que yo fui la que te consiguió tus cartas. Por supuesto Dory nunca olvidaré este gran favor que me has hecho, ahora, debo concentrarme y recordar mi motivación para ganar esto. Oye señor Songli, chale que nombre más feo, porque a mi nadie me está apoyando, ¿dónde están todos mis amigos? Ni siquiera le avisaste a nadie que ibas a participar. Así es cierto de tanto pistear se le olvidan a uno las cosas, por cierto que te parece mi mazo, le puse un dragón blanco de ojos azules pirata para que amarre bien. No mames bardo como dices mamadas, por otro lado es un mazo bastante fuerte. ¿Verdad que sí? Pero si quieres ir aún más roto, te voy a prestar estas dos cartas. ¿Eh a dónde se fue este carbón? Ahora sí empezamos con este tercer enfrentamiento, entre el participante 20 de la región de Mondstadt, versus Gia de la región del desierto de Sumerú. Si ya están listos que empiece el combate. Muy bien empecemos esto. Así da, con esto ya tengo asegurado la victoria. Muy bien creo que empezaré usando a la destructora de negocios. Es hora de lanzar esos dados, ojalá salga lo que necesito. Eh esto está bastante bien, a ver otra vez, a la burger esto es perfecto. Parece que Venti sí tuvo mucha suerte con sus dados. Es mi turno y ahora usaré mi habilidad elemental, la cual me da un escudo capaz de soportar un punto de daño. Mi turno, por ahora solo usaré mi habilidad elemental. Ahora sacrifico 3 dados para equipar el poderoso arco, elegí a Delfín, y después cambiaré de personaje. Mi turno como no tengo muchos dados solo haré un pequeño ataque normal. Yo finalizo esta ronda. Yo también finalizo con esta ronda. Y Delfín ya tiene preparada su ultimate, pero ahora es momento de lanzar esos dados. Vale pinche dados todos culeros. Vaya parece que la suerte se le acabó a Venti. A ver segundo lanzamiento. Esto sí es verdadera mala suerte. Carajo no puedo atacar con estos dados, así que voy a utilizar estas cartas, y no les voy a explicar que hace cada uno, porque todos tienen un chingo de texto. Y después finalizaré con esta ronda. Esto significa que Delfín puede hacer lo que quiera hasta que se le acaben los dados. Y ahora yo usaré mi poderosa ultimate de fuego para atacar, así que prepárate Venti. ¿Y Delfín decide atacar? Nah tampoco fue tan grave. Activo el efecto secundario de mi ultimate, la cual me permite atacar sin gastar ningún solo dado. Impresionante Venti queda 2 puntos de vida. No, otro golpe más y mi personaje está acabado. Yo solo voy a cambiar de personaje y finalizaré esta ronda. ¿Pero qué acabo de ver? Venti ya no ataca y decide cambiar de personaje. Su invocación ataca pero no es suficiente. Vaya sostuvo muy cerca, aprovecharé al máximo esta oportunidad, es mi turno, y ahora voy a cambiar de personaje. ¿Y Venti cambia de personaje bien pensado Budi? Bien, solo dejaré que mis invocaciones se encarguen de atacar a tus personajes. El daño de las invocaciones es brutal. Ni tú no decía, es hora de lanzar la poderosa ultimate de mi dragón, así que prepárate. Venti lanza la ultimate y daña y rompe los escudos de Venti. Eso no es nada, observa como mis invocaciones van dañando poco a poco a tu dragón de viento. ¿El dragón de Venti queda muy dañado? Aún no, todavía tengo mis curaciones. Carajo necesito más a mi healer que a mi soporte, así que lo voy a sacrificar, lo siento mucho. Bien prepárate Venti, porque este poderoso ataque no lo detiene absolutamente nadie. El daño es increíblemente brutal, ningún personaje hubiera sobrevivido a eso. Bien pues ahora es mi turno de atacar así que toma estrategia. Venti lanza su ultimate pero no es suficiente. Solo atacaré con un pequeño ataque normal. Cambio de personaje y haré un ataque normal. Bien es mi turno, activaré una vez más mi poderosa ultimate de fuego. Venti lanza su ultimate y ya vimos antes lo peligrosa que es. Haré otro ataque normal porque es lo único que puedo hacer. Me toca activar el efecto secundario de mi ultimate. Venti deja muy dañada Venti. Me quedé sin dados, así que finalizó esta ronda. Entonces es mi turno y cambiaré de personaje. Y ahora Venti despídete de tu soporte, porque atacaré con la milagrosa ultimate de mi healer de Kokomi. Impresionante la ultimate de Kokomi acaba con el healer de Venti. Ahora solo le queda un solo personaje. No puede ser, voy perdiendo por mucho, pero aún así no me voy a rendir. Usaré esta comida de curación y después atacaré con milagros de viento. Venti no se rinde y sigue atacando con todo lo que tiene. Solo voy a cambiar de personaje y activaré mi habilidad elemental y terminaré mi turno. El efecto secundario de la carta de comida se activa y le da un punto de vida a Venti, pero las invocaciones que de Venti atacan. Esto es increíble, dejan a Venti con un solo punto de vida, ¿qué sucederá ahora? Ya no importa nada, así que dragón ataca con sus ráfagas de viento. Si el dragón de viento ataca una vez más, ¿cuánto tiempo podrá seguir así? Pero ahora solo deseo cambiar de personaje y eso es todo. ¿Venti por alguna razón lo quiere atacar? Es mi turno y usaré todo lo que tengo en este ataque. Dragón usa tu poderosa habilidad definitiva. Venti ataca con su ultimate, pero no es suficiente. Lo siento mucho Venti, pero le prometí a las personas en el desierto que yo les llevaría ese premio sí o sí. Ahora es el turno de Venti, lanza su último ataque de geo y elimina al dragón de Venti, lo que significa que Venti es la ganadora de este combate, y con esto avanza a la siguiente fase de este torneo, y su próximo oponente será el albañil con estudios kaves, pero aún falta otro combate, así que vayan dejando su like para que eso suceda. No puede ser, me eliminaron, yo quería el cupón de un año de bebidas gratis, chalea, ¿ahora qué voy a hacer? Si te sirve de algo a mí me queda muy lejos la taberna de Mondstadt, así que si llego a ganar te daré el cupón de bebidas gratis, que dice si ya no estás triste o sí. ¿Eh? ¿Es en serio? ¿Entonces a partir de ahora soy pindegía? Y cheta vivito pendejo, ¿eh? ¿Dónde estoy? Parece que ya regresé. ¿Qué pasó Bardo? ¿Ganaste el duelo? No, lo perdí pero estaba a punto de ganar, solo me faltaba un golpe. Ah, lo siento mucho carnal. Nah, déjalo así, yo ya sabía que no iba a llegar muy lejos. Muchas felicidades, deje a ganaste la partida. Gracias Candace, aún falta mucho pero es un comienzo. Y antes de finalizar queremos mandar saludos especiales para FK Magenta, y también para Vilgenba Masteria. Gracias por su enorme apoyo al canal, los queremos muchísimo. Y ustedes recuerden dejar muchos likes para que esta serie continúe. Y también saludos para algunos de los comentarios del vídeo anterior, no todos. Pero bueno, los queremos mucho. Gracias por ver y comentar. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima.